Aviso importante, voy a regalar Rose todos los días, todo pero que todos los días a suscriptores, solo a suscriptores y suscriptoras fieles que sean suscriptores de verdad Como pueden participar tienen que suscribirse a este canal, a Team Rainbow, a DJ Blossy Bajo, DX y comentar en todos los canales y en mi grupo de Roblox Participo su nombre de Roblox y si comentan en todos los canales y mi grupo de Roblox va a ser más posible que uno de ustedes gane Bueno esto lo voy a estar haciendo todos los días, todos los días voy a regalar Rose Pueden participar de esa forma y yo voy a chequear en Youtube si de verdad son suscriptores o no Y comentenme su nombre de Roblox aquí en los comentarios para yo saber Pero bueno, así van a poder participar por unos Roblox, tienen que ser suscriptores obligatoriamente Porque si no se suscriben no les daré Roblox Ahora si, vamos a darle, vamos allá Bueno bueno, y además del sorteo que voy a hacer todos los días de Roblox, también voy a dejar un código en todos los videos escondidos No va a estar escrito siempre, a veces va a estar escrito, a veces hay algunas palabras A veces lo voy a decir con mi boca, así que tienen que estar muy pendiente y ver el video completo El primero que lo encuentre y me lo comente aquí o en mi grupo de Roblox en uno de todos los canales En Team Rainbow, DJ Blossy, BajoDX o en este canal o en mi grupo de Roblox Será el ganador de los Roblox, le daré 5 Roblox si lo encuentran, así que búsquenlo en cualquier video Antes de seguir con el video, si ustedes quieren ganar unos par de Roblox, unos poquitos Roblox No son muchos, pero si se quieren ganar que sea unos 5 o 10 Roblox completamente gratis Tienen que unirse a mi grupo de Roblox, estar suscrito al canal Recuerden, importante suscribirse porque si no están suscritos no les daré Roblox Tienen que suscribirse y comentarme en los comentarios o en el grupo su nombre de Roblox Aquí en el grupo o en los comentarios me comentan su nombre de Roblox y pongan participo Voy a estar dando Roblox todos los días, voy a dar 5 o 10 Roblox todos los días por la mañana Así que pendiente aquí, chequen aquí siempre que si tienen Roblox ya saben que se los di yo Así que voy a estar dando Roblox todos los días a personas de mi grupo que estén en mi grupo Participen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!